En nuestra historia de hoy, la violencia familiar es la protagonista. Una pareja de jóvenes decide formar un hogar, pero este se convierte en un verdadero infierno. Hijo, ya te serví el desayuno. Pero bueno, mamá, ¿cuántas veces te tengo que repetir que me molesta que me interrumpas cuando estoy haciendo ejercicios? Mi amor, pero se te va a enfriar la comida. ¡No, no, no! ¡Salte! ¡Salte del cuarto! ¿Qué pasa aquí, Alberto? ¿Qué escándalo es ese, chico? ¿Cuántas veces tengo que decirte que estas no son maneras de tratar a tu mamá? Pero, chico, Ale, déjalo tranquilo, viejo. No, no, nada, chico. Que él está así por culpa tuya, ¿sabes? Bueno, si van a estar discutiendo, se salen los dos del cuarto ya. Tú te callas, porque todo esto es por culpa tuya. Mira, chico, hazme el favor, no le grites. Vámonos, amigo. Un momentico. Te voy a decir algo, que lo único que deseo es que este manganzón se enamore rápido, se case y se vaya palcipote. Buenas tardes. Buenas. Tranquila. Solo quiero hacerte una pregunta. Pregunta rápido, porque estoy apurada. Debí salir del edificio. ¿Vives ahí? ¿Para qué quieres saberlo? Es que yo vivo aquí y, bueno, me gusta relacionarme con mis nuevos vecinos. Me mudé hace unos días. Ah, qué bueno. ¿Sabes? Tengo tiempo viviendo acá. Y por aquí lo que vi es pura muchacha fea. Por fin se mueve una bonita. Gracias. ¿Y qué estás estudiando? Estoy terminando mi bachillerato. Y ahorita voy para clases. Bueno, vente. Yo te doy la cola. No, 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 gracias. A mí me gusta caminar. Y te dejo, porque estoy muy apurada. Chao. Oye, oye, espera. ¿Cuál es tu nombre? Lucy. Mucho gusto. Alberto. Chao. Hola. Miri, ¿cómo te fue el trabajo? Muy bien. Un gran saludo. Sí, además. ¿De la universidad? Excelente. Buenas noches. Alberto. Toma, son para ti. ¿Para mí? Gracias. Te estaba esperando, Lucy. ¿A mí? ¿Y para qué? Para conversar, para conocernos mejor y así poder darte la cola la próxima vez. Mira, ella es mi hermana Yolanda. Hola, mucho gusto. Encantada de conocerte. Alberto. Bueno, los dejo para que puedan conversar un poquito. Pero no te demores, Lucy. Mira que mamá no le gusta. Ok, hermanita. Ok, hermana. Ahora sí podemos conversar, ¿verdad? Sí, pero solo un ratito. Mira, escucha hasta de mi hermano. Es que a mamá no le gusta que esté de noche por ahí. Qué suerte la mía. Cuando por fin conozco una muchacha bonita, resulta que ni siquiera puedo hablar con ella. Ay, si eres exagerado. Ay, es tan romántico. A mí nunca me han regalado flores, hermano. Además se ve tan bello con ese uniforme militar. Ay, es verdad que es bellísimo. Es bueno, la verdad que está. Es huevosísimo. Ay, no lo puedes dejar perder por nada del mundo, hermanita. Es un mangazo. Está buenísimo. Ay, chica. Yo quisiera conseguirme un hombre así. Ay, te fijaste en su músculo. ¿Te imaginas yo en esos brazos tan fuertes, hermanita? Ay, chica. ¿Me hace de miedo tanto músculo? No, al contrario. Me sentiría súper protegida. Te doy la cola. Te dije que me gusta caminar. Pero, Lucy, tú me conoces. Ya sabes dónde vivo, en qué trabajo, qué hago. ¿Qué más tengo que inventar para que me aceptes la cola? Está bien. Vamos. Vamos. ¿Qué más tengo que inventar para que me guste? Lucy. Tú me gustas mucho, ¿sabes? Mira, Alberto es aquí. Párate, párate. Ya me tengo que ir. Gracias. No me cambies la conversación. Escuchaste lo que te dije. Me gustas mucho. ¿Quieres ser mi novia? Tan rápido, Alberto. ¿Por qué no? ¿No te gusto? Sí, pero... Mira, me tengo que ir. Este, mejor hablamos de este tema otro día, ¿sí? Pero, amiga, un besito. Sí, claro. ¿Qué te pasa, mamita? Nada, nada. Ay, mamita, por favor. Se alegó hacer esta nota que te pasa algo. Ay, no, pero es que no sé, Yolanda. Es que a mí ese muchacho no me gusta. Ay, mamá. Además, me han contado por ahí que es peleón, violento, grosero. Además, malcriado y que lo mandaron para una escuela militar que supuestamente se acomodara. Pero nada, sigue igualito porque hasta maltrata a la mamá. Ay, mamá, y ahora a estas alturas te vas a poner a creer en chismes. Bueno, pero es que cuando el río suena es porque piedras trae. Ay, no, ya está bien. Pero mira, escúchame. Por lo menos cambié esa cara porque ese muchacho está afuera y se va a dar cuenta. Así que apúrate, vámonos. Sonríe, 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 sonríe. Aquí tienes, joven. Muchas gracias, señora. ¿Qué más, Alberto? Sergio. Oye, pero tú sí eres inoportuno. ¿No ves que estoy ocupado con mi novia? Discúlpame, pana, pero a ti parece que la tierra te hubiese tragado, chico. Llevo tiempo buscándote. ¿Y se puede saber para qué? Necesito los 30 mil bolívares que me debes. Pásate, ahorita es loco. Y a ti ya te pagué esa plata. Rediste la memoria, ¿vale? No te acuerdas que te lo presté hace tres meses cuando estábamos en la tasca. No, 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 espérate un momento. Ya yo te pagué. Tú a mí no me has pagado nada. Pero bueno, vale. ¡Alberto! ¡Alberto, por favor! ¿Tú me quieres poner como un ladrón delante de mi novia? ¿Eso es lo que tú quieres? Tranquilízate. A mí no me importa lo que ella piense o no. Yo lo único que quiero es que tú a mí me paguen mis reales y ya. ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué te pasa? ¡Ya, por favor, ya! ¿Cuál es el real? ¿Qué pasa? ¿Estás loco, chamo? ¿Te lo viste loco? ¿Ladrón? ¡Vete! ¿Sabes qué? Quédate con esos reales. ¡Ay, sí! ¡Cuidado! ¡Qué miedo! ¡Gañita! En la juventud, el amor es más apasionado y a veces hasta ciego. Por ello es recomendable no apresurarse. Vamos a seguir hablando del tipo ese toda la noche. Se merecían esos golpes desde hace tiempo. Yo no me imaginaba que eras así, Alberto. Pero bueno, mi amor, ¿qué quieres tú? Tipo que sea bobo, idiota, que todo el mundo haga con él lo que quieras. No, tampoco así. Me gusta que sea fuerte. Y a mí me gusta que tú seas tan bella. Lucy, te amo mucho. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? Ya lo voy a llevar. ¿Casarnos? Pero Alberto, tú te volviste loco. Por ti, mi vida, por ti. Entonces, ¿aceptas? Mira, Alberto, no sé, tengo que pensarlo. Es que así, tan de repente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Tú no me quieres, Lucy. Claro que te quiero, mi amor, pero el matrimonio es algo que se tiene que pensar. Mi vida, yo quiero estar contigo. Yo te amo. Yo también te amo, mi amor, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa entonces? Está bien. Acepto casarme contigo. Yo sabía que te ibas a aceptar. Hola, mami, buenos días. Hola, mi amor, Dios te bendiga. ¿Quieres desayunar? No, mami, un poquito nada más. Ok. Mamá. Sí, dime, mi amor. Ay, mami, necesito hablar contigo. Claro, dime. Ay, mamá, lo que pasa es que... Alberto y yo decidimos casarnos. ¿Qué, casarse? Sí, mamá, Alberto y yo nos queremos casar. No, mi amor, me niego. Pero tú no te casas todavía. ¿Pero por qué, mamá, si Alberto y yo nos amamos? No, no, mi amor, pero que ustedes casi no se conocen, hija. Ay, mamá, yo no quiero decirte lo que vas a escuchar, pero... Tenga o no tenga tu consentimiento, Alberto y yo nos vamos a casar. Vamos a hablar con los padres de Alberto. Él es muy linda. Ay, gracias. Alberto, nos ha hablado muchísimo de ti. Bueno. Mira, le presento a mi esposo, el papá de Alberto. Ah, sí, mucho gusto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Margot. Ay, gracias, permiso. Bueno, buenas, ¿cómo están por aquí? Hola. Hola, ¿cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás tú? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás, señora? Bueno, ¿y a qué debo el honor de su visita? Vine a conversar con ustedes sobre la decisión que tomaron nuestros hijos. ¿Qué decisión? ¿Su hijo no les ha dicho nada? No. ¿Sobre qué? Bueno, que estos muchachos están locos. Quieren casarse. Pero, ¿y locos por qué, doñita? Si a mí me parece genial. Es más, los felicito a los dos. Ay, gracias. Pues a mí sí me parece una idea loca, porque estos muchachos acaban de conocerse. Mire, doñita, lo de mi mujer y yo fue un amor a primera vista. Y aquí estamos. Pero en este caso a mí no me parece, señor. Mire, ya ellos son adultos. Ellos pueden independizarse. Es más, les voy a regalar la casa a donde van a vivir. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, mi vida! Te quiero mucho, mucho, mucho. ¡Ay, pero qué rápido creciste! ¡Ay! ¡Ay, pero qué rápido creciste! Alberto. Alberto. Alberto, mi amor. Papi. Corazón ¿Qué pasa, Lucy? Nada, mi amor Que te vi, quise... Lucy Te advierto Que me molesta Que me interrumpas Cuando estoy haciendo ejercicio Espero que no vuelva a pasar Que sea la última vez Mi amor, corazón, ¿dónde estás? ¿Para dónde vas tú? Para mis clases, mi amor ¿Y esas clases no pueden ser a otra hora? No, mi cielo, es un bachillerato nocturno Bueno, mi vida, voy a averiguar si tienen otro horario Porque hasta ahora no vas a poder ir ¿Por qué no, Alberto? Ay, ¿por qué no, Alberto? ¿Por qué no, Alberto? Pronto va a ser la hora de la cena Y estoy acostumbrado a que me sirvan Está bien, mi amor Voy de hoy a clase No, sí Te dije que no vas para ninguna parte Pero, Alberto Mi vida, ¿tú me puedes explicar una cosa? Si tú te vas ¿Qué como yo? ¿Quién me sirve la comida? Ey, ey, ey ¿Qué es esto? Tu cena, Alberto Tu comida, ¿no? Tú eres bruta Te pedía de almuerzo No me pudiste preparar un sándwich Ah, claro Claro Ya entiendo Y para prepararte un pan Yo dejé de ir a clases A ti tu mamá no te enseñó a atender un hombre Tú eres mi esposa Y me lo tienes que preparar Entonces no soy tu esposa, mi amor Soy tu cachifa El mundo desde que es mundo Es así Y tú no lo vas a cambiar Alberto Alberto, ¿para dónde vas? Alberto, estoy hablando contigo Epa, muchachos ¿Cómo están ustedes? Épale ¿Cómo estás tú? ¿Qué pasó, mi pana? Aquí vamos Mire, ¿y cómo te ves tú de casado? Ah, hombre Ahí vale Llevándola A ver qué sale Pero mira Los dos movimientos aquí No están las mujeres No, tranquilo Tranquilo, mi pana Que te va a presentar Tremendo caramelote Así, güey ¡Nurde! Buenísimas noches Te va a presentar este pala Que es tremendo gala Ah, mucho gusto ¿Estás? Mira, Lurde ¿Y por qué no te sientas aquí con papá? ¿Cómo no? Con permiso Bien, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, madre ¿Qué tal? Bien, chévere Pero yo había gente por acá No te había visto Estás bien linda, ¿no? Lucy Lucy, mi amor Perdóname La estabas tomando, ¿verdad? Solo unos tragos, mi vida Para que se me pasara la tristeza Y te prometo que eso no va a volver a pasar, Lucy Yo sé Yo sé que Soy un poco bruto Me perdonas, mi amor Me perdonas Está bien Pero solo por esta vez, por favor Se puede saber por qué no te has levantado a prepararme el desayuno Ay, mi amor Me siento mal Tengo mareos Náuseos No estés inventando enfermedades que no tienes Y levántate a prepararme el desayuno Mi amor Te lo juro que me siento muy mal Anda, prepárate cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que pretendes tú? Alberto Que yo me prepare el desayuno Estás muy equivocada Porque para eso tú eres mi mujer Y apúrate Apúrate porque se me está haciendo tarde Mi amor Te lo juro que me siento mal Prepárate tú cualquier cosa ¡Mentira! ¿Te das cuenta? Que siempre me haces pelear No quiero pelear contigo Pero tú me obligas Por favorcito Prepárate el desayuno Yo me siento mal Tú si eres floja No sé ni para qué me casé contigo ¿Entendés? Buenas noches, mi amor Te traje flores Ponlas por ahí Después las coloco en agua Mi amor Disculpame Yo te prometo que esto no va a volver a suceder Lo que pasa es que yo estaba acostumbrado A como me trataba mi mamá Pero poco a poco me iré adaptando Es solo cuestión de tener paciencia Entiéndeme, por favor No dices nada No tengo nada que decir ¿Todavía estás brava? Estoy brava, Alberto Me voy a dormir porque tengo mucho sueño Porque no sé buenas noches No, 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 mi vida Ven acá, ven acá ¿Qué pasa? ¿Tú no me quieres? Si no te quisiera No estuviese contigo todavía Entonces bésame Anda, bésame No, 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 no ¿Qué pasa? ¡Joli! ¡Hermano, vengo de la clínica divina! ¡Estoy embarazada, Joli! ¡El examen dio positivo! ¡Felicidades, hermanita! ¡Mamá! ¡Lucy va a tener un bebé! ¡Ay, dile que vamos para allá! ¡Lucy! ¡Vamos las dos para allá! ¡Nos vemos! ¿Y cómo vas a hacer con los estudios, hermanita? ¡Ay, hermana! ¡No voy a seguir estudiando! ¿Por qué? ¡Ay, Joli! Porque yo siempre he querido formar una familia y atender a mi esposo y a mis hijos. Y la verdad que Alberto me quiere mucho. Y yo también lo quiero a él. Soy muy feliz así. ¡Ay, mi amor! Pero tu cara dice otra cosa. ¡Ay, mamá! ¿Por qué dices eso? Yo soy muy feliz así. ¡Buenas! ¡Hola, mi amor! ¡Felicidades, cuñadito! ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué no le has dicho? ¿Qué cosa? No, Joli, todavía no le he dicho nada. ¡Pero díselo! ¡Dame un abrazote, por favor! Mi amor, vas a ser papá. ¿Qué tal? ¿Qué? ¡Chao! ¡Les quiero mucho! ¡Con cuidado! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Por qué usted no me dijo que estaba embarazada? Mi amor, no sabía. Me enteré esta misma tarde. Pero a tu mamá y a tu hermana sí les avisaste enseguida. ¡Ay, Alberto! No pensé que eso te iba a molestar ahora. No pensaste. Ese es el problema, Lucy. Que tú nunca piensas. Pero qué fastidio contigo. Por todo te molestas. Lucy. ¿Se puede saber por qué soy el último a enterarse que va a ser padre? ¡Lucy! 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 Esto es una foto mía. Yo quiero, quiero, ¿verdad? Que la coloques en tu cartera y que te recuerdes todos los días a mí. Seguro que sí, mi vida, preciosa. Mira, ¿eh? No te llevo nada a ver. Bien, bien. Venga acá, mi reina. Véngase para acá, papá. Chamo, qué suerte tiene la del muro, ¿vale? ¿Verdad que sí, padre? No te llevo nada a ver. No te llevo nada a ver. ¿Dónde estabas, Alberto? Yo no te voy a estar a los dos explicaciones. Yo entro y salgo cuando me dé la gana. Yo soy tu esposa y me merezco una explicación. Ah, qué esposa, qué nada. Ok. Si no soy tu esposa, entonces me voy. ¡Nacada! No vas para ninguna parte. ¡Alberto, suéltame que me duele! ¡Alberto, suéltame que me duele! ¡Alberto! ¡Alberto, no! ¡Alberto, por favor! 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 ¡Alberto! ¡Alberto! Juan, Juan, voy a llamar a la policía. ¡Alberto, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Mire que esa cosa de marido y mujer nadie se puede meter! ¡Tenquilla! ¡Alberto! ¡Alberto, suéltame! ¡Alberto! ¡Alberto, mi debes! ¡Alberto! ¡Ay! ¡Alberto! ¡Ya! 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 ¡La violencia doméstica se ha convertido, lamentablemente, en uno de los problemas más comunes que afectan a la familia venezolana. Este problema no distingue clase social. Pegarle a una mujer es un acto de cobardía. Y si esa mujer está embarazada, no hay dudas de que se trata de un acto criminal. Disculpe, ¿usted es el esposo de la señora Lucy Morales? Sí, ¿qué pasó con ella? Ah, no, no, quédese tranquilo, el embarazo se salvó. Gracias a Dios. Dígame algo. ¿Qué fue lo que le pasó? Se cayó por las escaleras. Vamos a levantarte un poquito. Cuidadito, así. Dale, ¿yo te llamo? Ya. Poco a poco. Vamos de nuevo. Así. Poco a poco. ¿Qué es esto? Ay, ¿qué es esto? Doctora, me duele. No, no, tranquila. Ya. Lucy, ¿qué te pasó? Que me atracaron los malandros. Pero qué raro, si tu esposo me dijo que te caíste por las escaleras. Ah, sí, claro, lo que pasó fue que... Deja de decirte algo. No te dejes golpear por ningún hombre. Eso es humillante. Y menos aún si corres el riesgo de perder a tu bebé. No te dejes atras, no te dejes. 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 a suceder. Mira, lo que pasa es que mi amor estaba tomado y, bueno, tú sabes que yo me pongo así como un loco. Mira, perdóname, ¿sí? Perdóname, por favor. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Ya me ha dado, Octavia, por favor! Creo que el vértigo quiere hacer el pecho. ¡Alberto! 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 ¡Alberto, por favor! Se lo adelantó al parroquen. Tranquila, tranquila. Por favor, ayudaremos, por favor. Respira. Vamos. Tranquilita, no te vas a pasar. ¡Alberto! ¡Alberto, por favor! ¡Alberto! ¡Alberto! Cuidado, ¡por favor! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Mira, qué lindo, qué cosa más bella. Igualito a su papá, pues. Igualito. Allá va. Cosa, cosa bella, cosa preciosa. Mira cómo se ríe, mira, mira. Mami, bendición. Hola, hermanita. Hola, hermanita. Hola, hermanita. Hola, bebé también. Qué lindo. Qué lindo. Ay, qué lindo. Qué lindo. Cosa más linda, Dios mío. Por cierto, mi amor, ¿qué te dijo la doctora? Porque el niño nació a los siete meses. Ay, debe ser herencia, porque mi hijo también nació a los siete meses. Ah, sí, 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 fue eso, mami, lo que me dijo. Mira, trajimos regalitos para el bebé. Mira qué lindo. Ay, qué bello, Choy. También trajimos algunas cositas para ti, pero te las tienes que probar. Vamos arriba para que te las pruebes. Yo le doy más tarde, por favor. Mira, mi amor, por nosotros no se preocupe. Váyase tranquila, proveese su ropa, que nosotros le vamos a cuidar a este principito bello y hermoso. Bueno, que me lo cuidan bien. Ahora, vamos, porque si no voy a pensar que la tengo por la mano. Ay, mi amor. No te puedes quejar. Ya eres abuelo. Ya vas a ver lo que nos pidió a los niños. Ay, hermanita, te compré tres blusas y dos pantalones. ¿Te gusta? Bueno, no sabía si te quedaba bien, porque como te han crecido un poco los senos. Bueno, pero quiero que te la pruebes. ¿Que me la pruebes? Claro. Bueno, no pensarás probarte esto encima de lo que tienes puesto. Ay, Yoli. Ay, anda. Dale, yo te ayudo. Ya, ya va, hermanita. Ya, con cuidado que me duele. Mira, te ayudo, ven. Te ayudo. Sé que te duele. A ver. A ver. Eso es. Lucy, ya va. Ya tengo un tico. ¿Qué es esto? Ay, hermana, no sé. Mira, eso me salió de repente. Tengo que ir al médico. Ay, Lucy. Ay, hermana, me duele. No me toques así. Soy gafa, Lucy. Ay, ya va, déjame medirme la blusa. Estos son golpes. ¿Alberto fue capaz de hacerte esto, chica? Lucy, ya va. Espera, un momentico. Lucy, está llena de moretones por todo el cuerpo. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue esto? La noche anterior al parto, Yoli. O sea, que Albertico nació siete vecinos por herencia. Uy, chica, yo mato a ser desgraciado. Lo mato. Ay, no, no, no. No, Yoli, te lo pido. No le vayas a decir nada a nadie. Mira, eso fue solamente una vez y él está arrepentido. Te lo juro, hermana. Mira, te lo juro. Yo no puedo creer lo que estoy oyendo, Lucy. Yoli, por favor, no se lo digas a mi mamá. Esto no va a volver a suceder. Por favor, Yoli. Lucy. Lucy, mi amor. Esto no se puede callar. Esto tenemos que decirlo. ¿Entiendes? No, no, hermanita, te lo suplico. No vayas a decir nada. Por favor, Cito. No, hermana. No, esto no va a volver a suceder. De verdad. Ay, hermanita. Ven, ven. Ven, siéntate. Ay, pensé que esos fueron los músculos que me impresionaron porque lo conocí. ¿Y el uniforme? ¿Ya está listo? Ay, no, todavía, Alberto. Ya, bebé, ya. Lucy, recuerda que lo necesito para mañana. ¡Lucy! Te estoy hablando, Lucy. Me gusta que me vean a la cara cuando hablo. Voy a darle comida al bebé. ¿Y cuándo vas a servir la comida? Alberto, por favor. Cuando termine dar listo eterno. Bueno, muévete. Rápido, porque estás lenta. ¡Vámonos! Mi amor, tengo ganas. Alberto, no tengo ganas. Estoy muy cansada. Pero, Alberto, es el colmo. ¿Con qué clase de mujer me casé yo? Si no piensas a pelear, te lo voy a agradecer. Ya te dije que estoy cansada, ¿vale? Lava, plancha, cocina, atiende al bebé. ¿Qué crees que soy? La mujer maravilla. Mira. ¡Uf! Ya te atendí. ¡Alberto, me duele! ¡Ah, te duele! ¡Me duele la cabeza! ¿Te duele, bueno? Alberto, no me voy a ir al cielo. Son dos obligaciones. Tú tienes que atenderme. Sin chitarme. Calladita. ¿Entendiste? ¡Ay! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡Mi amor, no me vete! ¡Tú lo que quieres es que yo te enseñe la fuerza, ¿verdad? ¡Es lo que tú quieres! ¡No! 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 ¡Cállate! 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 Juan. Juan. ¿Qué pasa ahora? Voy a llamar a la policía. Ese hombre va a matar a esa muchacha. ¿No oyes esos gritos? No seas metiche, ¿vale? No seas metiche, ¿vale? Ese no es tu problema. Quédate tranquila. ¿Vale? Duérmete. Cuando una mujer es agredida físicamente por su esposo, debe denunciarlo de inmediato. Esto está penado por la ley. Amigas y amigos televidentes, quédense con nosotros. Ya regresamos. Este matrimonio ha llegado a su clímax y Lucy no está dispuesta a continuar aguantando. A continuación, el desenlace de esta trágica historia. Ay, mamá. Bueno, yo le había dicho a Lucy que no te iba a decir nada, pero... Ay, pero mamá, no aguanto más. Ya. ¿Qué le está pasando a Lucy? Ay, mamá. Alberto, le pega. No, señor. Usted se va con nosotras de inmediato. Mamá, yo no puedo hacer eso. Yo lo quiero. Además, eso fue una sola vez y él estaba tomado, mamá. Una sola vez es suficiente para dejarlo, mija. Si se acostumbra después, va a ser peor. Ay, mira, mamá, no pierdas tu tiempo. Yo no me voy a ir de mi casa, no lo voy a dejar. Ay, yo estoy segura que eso no va a volver a pasar. Mamá, él es el padre de mi hijo. Ay, hermanita, piensa bien lo que estás haciendo. Ay, no tienes calor con ese suelo. ¿Qué? Ya lo que estás tapando es el enamorado que le dejó ese hombre. Mamá, no lo golpes, que ha tenido gripe. Lucy, si yo me entero que ese malnacido te vuelve a poner una mano encima, lo denunció de policía. Mamá, no lo golpes, que ha tenido gripe. Ya no soporto a mi esposa, Lourdes. Es una inútil. No sabe cocinar. No sabe planchar. Todo el tiempo se está quejando. Y para colmo, se niega a hacer el amor cuando yo quiero. Tú sabes, mi amor, que eso no es problema para ti. Conmigo puedes hacer el amor todas las veces que tú quieras. Si me gusta, Lourdes, ojalá mi mujercita fuera como tú. Olvídate de ella, mi amor. Ahora vamos a disfrutar tuyo. Alberto, tengo que decirte algo, pero no sé cómo lo vayas a tomar. Sí, dime. Alberto, lo que pasa es que estoy embarazada. ¿Otra vez, Lucy? Sí. Mi amor, pero eso es... Eso es una buena noticia, mi vida. Mi amor, te prometo que ahora sí voy a cambiar. Que todo va a ser diferente. Lucy, te amo mucho. Sí, Yoli. Ay, estoy súper feliz, hermano. Alberto se alegró mucho con la noticia del embarazo. Ay, Yoli. Ahora sí creo que todo va a marchar muy bien. Mi amor. Corazón. Mi vida, apúrate, que se te hace tarde. Ya voy, ya vas a estar listo. Ya tu uniforme y tu comida están listos. Así como te gusta. No, 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 no. No, no, no. Ese es tu mejor recibimiento ¿Qué pasa ahora? Alberto, ¿quién es ella? Pero bueno, es que yo no pego una como esta mujericita Lucy, ¿por qué tú siempre logras sacarme de mi casillas? No, Alberto, pero no te pongas así Mira, yo soy tu esposa y solamente te despido de la explicación Ya te dije que tú no tienes derecho a nada, Lucy No me voy a hacer nada, por favor No me molesta que siempre estés dudando de mí Te doy mi dinero, estoy aquí en mi casa contigo, con mi hijo Te falta algo, dime, te falta algo No, no me hagas nada, te lo pido, te lo pido, estoy aparatando ¿Qué va a pasar? Juan, Juan, despierta, vale ¿Qué pasa ahora? Ay, no, yo no sé cómo puedes dormir con ese escándalo Presiento una tragedia Aunque tú me lo prohíbas, voy a llamar a la policía Llama, llama, pues La verdad que lo que ese tipo hace es demasiado Pero acá me llamaste No te me acerques Vuelta No te me acerques No te me acerques, Alberto A mí no le va a haber daño Ya no lo vas a matar No te me acerques, Alberto ¡Dios mío! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! A veces los padres no miden las consecuencias de la mala crianza de un niño y quienes pagan las secuelas son las personas que se acercan a su vida una vez que este es un adulto. Tal como ocurrió en nuestra historia de hoy, lamentablemente, en muchos casos, los resultados son fatales. Amigas, amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por su altísima preferencia y sintonía. Gracias también por los innumerables correos electrónicos que nos han hecho llegar a través de nuestra dirección. Nos vemos en el próximo Archivo Criminal.